Hemos estado hablando de las elecciones departamentales, municipales, y fuimos a buscar por el tema del tiempo, hasta su realización, que creo que son 120 días, los que se habría convocado, cuando lo correcto son 150, fuimos a buscar al doctor Mario Orlando Parada de Lasco y esto es lo que contestó. Ha surgido una modificación a la ley del régimen electoral, donde se establecía que las elecciones para alcaldías y para gobernaciones se tenían que llevar a cabo en 150 días. Hoy se hace referencia que esto estaría modificado para 120 días. Tomando en cuenta la complejidad que implica una elección, no solamente de la autoridad local o departamental, sino además de asambleístas y concejales, un tiempo de 120 días podría ser lo suficiente como para llevar a cabo ese proceso eleccional. Bueno, primeramente, buenas tardes. Sí, evidentemente he leído por la prensa que el primero de marzo sería la elección de las autoridades regionales. La gran diferencia está en que usted no sabe qué autoridades. No hay carta orgánica, no hay estatuto aprobado por el Tribunal Constitucional. Con el censo de población nosotros no deberíamos tener 28 asambleístas, deberíamos tener 35 bordeando a 40 asambleístas por población y por territorio. Igual sucedería con los concejales de las alcaldías, ¿no es cierto? Y habría que de una vez definir si va a haber un subalcalde o subalcalde una mujer o un hombre y si van a aumentar los números, si van a aumentar los asientos, si van a aumentar los municipios. Bueno, de tratarse, así como yo le digo que no hay todavía esa ley que modifique, que otorgue esas cosas que yo observo, vamos a estar frente a una elección con un padrón muy grande, muy grande no confiable, cuando los padrones son muy grandes, no son confiables. Con una cantidad enorme de mesas, ¿no es cierto?, porque son dos elecciones distintas, una mesa maneja dos ánforas. Y si tiene 7.000 mesas usted, o 6.800, si no me equivoco, va a tener 13.000 mesas que cargar, cargar definitivamente, y 13.000, muchísimos problemas va a tener, ¿no es cierto? Entonces, la elección va a tener dos calendarios corriendo de manera paralela, porque van a ser dos, uno que está concluyendo y otro que está naciendo, y eso es interminable. Y no hay, como le digo, las cartas orgánicas ni los estatutos. ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral dictar una norma supletoria de esta observación que usted plantea de las cartas orgánicas y de los estatutos? Tendría que hacerlo. Carlos sabe que lo que está prohibido es modificar las leyes cuando los plazos están corriendo. No puede ningún país del mundo modificar leyes electorales cuando está en plena vigencia un calendario. Eso no es ético. No puede, no puede, no puede ser. No le puede usted cambiar la cancha de fútbol al equipo en pleno proceso y desarrollo de un partido. Y eso es lo que está pasando. Y el día de mañana va a haber otra modificación, y esas cosas son las que van desmotivando a la población, porque no hay una línea recta y coherente de los procedimientos electorales. Vamos a estar frente a lo que viene. Lo que viene es un proceso muy largo. Vamos a estar hasta marzo, hasta que se hagan los cómputos, se entreguen las credenciales, vengan las posesiones, hasta abril, un poquito de mayo. Vamos a estar nosotros prácticamente todo el año 2014, casi todo, y la mitad del año 2015. Pero su criterio, doctor, ¿cuánto sería más o menos lo adecuado en función de esta complejidad? No se olvide que es un padrón de casi 6 millones y medio, casi 7 millones, con 320 municipios autónomos, con una cantidad enorme, enorme de asientos electorales. Yo lo dejaría en 150, ¿no? ¿En 150? Claro, porque así trabajan las Cortes más holgadas, ¿no es cierto? Y el pueblo mismo no se cansa tanto de tanta seguidilla, digamos. ¿Cuáles pueden ser los riesgos que puede conllevar, apresurar un proceso electoral y apretarlo lo más que se puede en cuanto a ti? Bueno, si la Corte o el Tribunal no tiene experiencia en carga, descarga de material general y específico, si no tiene experiencia, se va a encontrar con problemas de que en un recinto usted abre el material de la 44 y le aparece la boleta de la 53. Y ese es un despegote. Otro de los grandes problemas que tiene una Corte es cuando el padrón se descontrola, cuando la gente está indebidamente depurada y se encuentra que no puede votar. Y entonces usted va a ver la reacción de un hombre mayor cuando ahí mismo, en el recinto, se enfurece e interpone un amparo constitucional. Entonces, así, no es chiste, no es jugarreta, ¿ya? Entonces, tienen que estar los vocales muy atentos a todos estos problemas que pueden sucederse el día de la elección. Otro de los grandes problemas es el descontrol de la depuración. Si hay una mala depuración, indebida depuración, van a haber problemas. Ese hombre sabe y lo presenta el cuadro tan pero tan impecable que tiene que preocuparnos. Miren ustedes. 320 municipios, ¿sí? Ok. Son 320 alcaldes que se definen en listas diferentes a la de los consejos municipales. ¿Sí? Aumentémosle nueve gobernadores y nueve consejos departamentales. Ustedes saben cuántas elecciones van a haber 658. Un ejercicio democrático de la puta madre. Bellísimo para la democracia. Todo un desafío para quienes deben hacer elecciones. deben llevarlas adelante. Pero como estamos con malas depuraciones, con es que no me funcionó la computadora, ¿sabes qué? Está muy lento el sistema. No me jodan. Esto es gravísimo. A raíz de esto, del resultado de las elecciones y de las venideras elecciones, fuimos a buscar a nuestro querido amigo Carlos Hugo Molina porque es interesante ver el resultado anterior, o sea, el resultado actual con lo que puede venir en las elecciones municipales y departamentales. Ponelo. Efectivamente hay que precisar que se trata de exploraciones antes que certezas. La primera constatación es la afirmación que estás haciendo. Efectivamente, el MAS ha ganado en Santa Cruz. ¿En qué proporción, en qué volumen lo sabremos cuando se den los datos oficiales? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una lectura de naturaleza política que el gobierno ha aplicado de manera absolutamente exitosa a nivel nacional el único sitio y las razones son explicables en el que no ha logrado en el Beni. Despreció demasiado al Beni y lo ignoró en los momentos en los que desde el punto de vista humano era necesario cuando las inundaciones y momentos de esa naturaleza. pero en los demás lugares ha aplicado una forma de abordaje territorial y esto quiere decir punto por punto marcación física lugar por lugar y en los lugares en los que no ha logrado hacer eso es donde hay situaciones especiales donde hay liderazgos claros donde hay la posibilidad de que los actores locales se comprometieron con una opción que no era el MAS. esto lleva al reconocimiento de una pelea que hay en el caso de Santa Cruz de naturaleza histórica. La izquierda en Santa Cruz no ganó nunca para decirlo en términos ideológicos cuando la UDP ganaba elecciones a nivel nacional en Santa Cruz ganaba el MNR esta es la primera vez que se daría una irrupción de una categoría denominada considerada izquierda ¿qué significa esto? que en el entorno que el MAS ha creado desde el punto de vista ideológico y político no están solamente los movimientos sociales los grupos indígenas no están solo las personas afiliadas adjuntas adscritas al MAS en el momento que lo hace a una forma de expresión contestataria la izquierda era minoría en Santa Cruz entonces al apelar a un criterio de naturaleza ideológico pero además conceptual está dando lugar a que mucha gente que se considera de izquierda que se asume de izquierda y que no veía en las candidaturas en las otras candidaturas una expresión de naturaleza ideológica que pudiera identificarse ha votado si se quiere de manera libre porque si uno lo hiciera desde el punto de vista estrictamente teórico la propuesta del MAS ha dejado hace rato de ser socialista para acercarse a una propuesta que se conocía con mucha claridad en la década del 60 en diferentes países no solo de América Latina sino del mundo del nacionalismo revolucionario el nacionalismo revolucionario recordemos tiene tres características alianza de clases política pública económica administrada dirigida y aprobada por el Estado y libre mercado controlado bueno estos tres elementos que lo llevó adelante el MNR que lo llevó adelante el peronismo que lo llevó adelante el PRI que llevó adelante Nasser en Egipto y se va multiplicando esto en muchísimos lugares es una expresión que da espacio desde el punto de vista ideológico al centro a corrientes populistas a corrientes de izquierda a corrientes ideológicas esto es lo que ha ocurrido a nivel del departamento siempre se ha repetido y creo que vamos a verificarlo esto en las elecciones territoriales que las dinámicas que se ofrecen que se dan en las elecciones territoriales son distintas a las nacionales porque prima la conciencia de un actor que necesita tener determinadas cualidades puede hacerse un sondeo en este momento y preguntárselo a la gente cuál es el nombre de su candidato uninominal nadie probablemente muy pocos para no ser tan concluyentes muy pocos se acordarán cuáles a pesar de que ya están elegidos qué significa esto que la distancia entre el candidato y el elector estaba intermediada por candidato a la presidencia en el candidato en las elecciones de naturaleza local las relaciones personales personalísimas no puede ser de riesgo tiene que ser de resultado y cada vez más porque este proceso de ciudadanización que se está produciendo es altamente positivo y vamos a ir viendo resultados la ciudadanización la incorporación de grupos sociales de diferentes tipos a la vida en ciudades a la vida de mandantes de servicios genera mayor grado de conciencia y la gente más allá de cualquier línea ideológica que tenga va a demandar en este nuevo periodo no sólo para los niveles locales sino a nivel nacional mayor transparencia y mayor eficacia resultados y eso tiene un espacio absolutamente claro en el nivel local y en el nivel departamental entonces creo que en el caso de Santa Cruz pasa en este momento la gobernabilidad o el desarrollo del departamento con toda su énfasis por los dos líderes naturales existentes en ejercicio Rubén Costas a nivel departamental Percy Fernández a nivel municipal y la suma de otros que ya son emergentes es emergente el alcalde de San José Chiquito Germán Caballero es emergente el alcalde de San Ignacio Velasco Ervin Méndez es emergente el alcalde de Camiri Moreno hay una lista de autoridades locales que se han ganado el espacio a pulmón para decirlo a su esfuerzo y aquí extrañaremos de nuevo el nombre de Chichino Morales en la guardia la figura es entonces cómo se logra recuperar ese espacio que desde el punto de vista territorial adquiere otra dimensión a mí me parece un análisis espectacularmente bueno este cuando yo trataba de interpretar o entender el triunfo del movimiento al socialismo aquí en Santa Cruz sostenía de manera muy clara de que nadie puede atribuirse el derecho a decirle traidor a quien haya votado por el MAS considerando sobre todo el hecho de que el MAS se había corrido un poco a la derecha y que había usado y esto lo he dicho antes de las elecciones que comenzó a usar un un acercamiento absoluta y totalmente despojatorio si quieren ustedes se fue despojando de los símbolos que lo contenían la huipala el poncho el chulo y comenzó a usar el 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 sombrero saúl la necesidad de estar en el en el cambódromo perdón la necesidad de estar en el cristo hay hay un un tema que mañana me lo va a mirar Melvi que me parece que es importantísimo y que tiene que ver con tiene que ver con el crecimiento del movimiento al socialismo en los últimos años porque si ustedes miran en la época de la confrontación más dura el crecimiento del más era de 10 puntos 11 puntos y en los últimos cuatro años el 2010 hasta ahora cuando no han habido conflictos cuando no han habido pleitos cuando no han habido actitudes de ningún tipo el crecimiento del más no es correlativo a la manera en la que a la que iba creciendo porque a mí me da la impresión de que aquí hay un cambio de actitudes en la gente que dice bueno este ¿sabes qué? la clase media dice echémosle nomás por ahí no hay de qué asustarse y que los que no votan por el más mayoritariamente son los que no tienen con quién pelearse y no digo que sean violentos es que no encuentran ya en ese más en este más de ahora la respuesta a su visibilización nos abandonó a nosotros a los collas pateados a los cambas desclasados a los cambas despreciados no nos abandonó a nosotros y ahora prefiere ir a sentarse a caínco ir a sentarse a la feria ir a sentarse a los empresarios privados que si ustedes se fijan no han hecho un discurso gobernista pero si han sido capaces de recibir a quienes venían a garantizarles lo que ellos vinieron buscando siempre por eso mañana Melvi te vas a poner a buscar el crecimiento de la masa electoral y el crecimiento del movimiento del socialismo y vamos a ver si esta hipótesis que estoy pensando y trabajando con otra gente porque estas no son no son cosas solamente de mi cosecha sino que son idas y vueltas porque porque creció el 4% en su mejor momento el movimiento del socialismo buena economía buenos precios casi garantizada la propiedad privada y digo casi porque el campo no está tan garantizado y porque creció solo el 4% o 5% de su última elección a esta en 4 años cuando hay tanta paz social y porque en la época de las confrontaciones hasta antes del 2010 creció como 10 puntos esto tiene que tener una explicación máxime si tomamos en cuenta que el padrón electoral creció mucho más y no hay una correlación no habría una correlación vamos a tener que constatarlo esto es simplemente un acercamiento un esbozo a lo que a lo que presentaremos probablemente sin 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 necesidad de 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 hacer una gran teoría pero es parte de lo que uno tiene que ver es parte de lo que uno tiene que ver porque tiene que entender todo el mundo celebra que aumentamos dicen ok pero cuánto aumentaron y por qué tampoco por qué tampoco porque a ver si fueron capaces como dice Betty Tejada hoy día de llegar a las clases medias y a los sectores pudientes porque no arrasaron con con los desposeídos con los pobres con los collas que dicen que todos los collas son del más yo no la creo yo creo que la gente tiene su propia manera de pensar pero estoy hablando de los pobres porque los pobres no aumentaron en la misma proporción el voto del más este 4% de las clases medias cuál es el 4% a quién expresa este 4 o 5% creo que es un hermoso ejercicio para uno que vive haciendo teoría y que vive buscando cosas y teorizando y analizando y mirando una cosa y llamando por teléfono y preguntándose creo que es un buen momento vámonos al corte